Tengo tres hijos y los tres han estado en esta escuela y mi última niña ha recibido las ayudas que le han dado y por eso le quería dar las gracias. Sí, mi esposo se quedó sin trabajo. Toda la pandemia no tuvo trabajo. No teníamos para la renta, bueno, hasta ahorita no hemos ni pagado ni la luz, pero sí, por eso también la comida, gracias a Dios. Mi Rodríguez siempre nos ha hecho el favor de darnos comida y en otros lados también nos han ayudado, pues no nos podemos quejar por ese parte. Aquí tenemos comida, gracias a Dios. Mi trabajo es hacer a los padres que les importan. Tu tienes que darle un voz. Adelante, con las paredes de N-YC, no me, la única cosa que puedo dar es decir, es decir, la palabra y la encouragement, pero cuando la gente empezó a buscar en la lista de todos los niños que estaban en el Programa de Once Upon a Summer, ella llamó y me dijo que esto es lo que van a darles, así que acepte. Esta es una familia muy cercana, y lo que pasa es, como ella dijo antes, ella no tiene mucho que dar en la forma de wealth, pero ella puede darles el conocimiento. ¡Gracias por ver el video!